Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio, qué placer darles nuevamente la bienvenida a este programa, a este espacio de cultura TM del amor y otros temores. Como siempre se los digo, iniciar este programa es para hablar de todo tipo de temas, sin ningún tipo de tabú para educar e informar y por supuesto para que todos aprendamos de alguna otra manera a expandir nuestra mente y adquirir todo tipo de información. El programa de hoy trata sobre de qué manera podemos prevenir para no contraer el VIH, un virus que todavía genera mucho tabú y miedo en muchas personas, pero es un virus que deja muchos aprendizajes, que tiene muchas maneras también de protección y para eso estamos aquí. Tengo a dos profesionales a mi lado, Ana Claudia, Andrés Cardona, les doy nuevamente la bienvenida, gracias por estar en ese programa y contarnos toda su experiencia. Ana Claudia, preséntate por favor. Muchas gracias Joana, muchas gracias a todos los oyentes por invitarnos a este espacio tan interesante. Mi nombre es Ana Claudia Osa, yo soy profesional en el área de microbiología y bioanálisis, soy doctora en el área de inmunología, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia y consultadora para la Organización Panamericana de la Salud, justamente en temas de VIH y prevención. Andrés, bienvenido nuevamente, tú ya habías estado en nuestro programa hablando de citologías anales, ese fue creo que nuestro primer programa, pero bienvenido nuevamente. Ya casi de la casa. Es casi. Bueno, pues para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Cardona y soy el director de la Fundación ANCLA, que es una organización de sociedad civil, de base comunitaria, que trabajamos varios eventos de salud, no solamente el tema de VIH, sino otras ITS, el tema de la prevención y atención de tuberculosis y el acompañamiento y direccionamiento a los tomadores de decisión para que puedan implementar acciones comunitarias desde la salud, desde esos territorios. Bueno, comenzamos. Muchas personas para hablar de VIH dirán, pues bueno, la única manera de protegerme de este virus es utilizando el preservativo, bueno, y para otras infecciones de transmisión sexual, pero esta vez vamos a hablar netamente como del virus de inmunodeficiencia humano, VIH. Pero entonces, ¿cuáles otros métodos hay para no prevenirse, que no sean solo el preservativo? Pues bueno, históricamente siempre hemos relacionado el tema de la prevención o con no tener relaciones sexuales, ¿cierto? Que esa es una vía, o exclusivamente el tema del uso del preservativo. Y ahorita, Naciones Unidas y todo el movimiento de salud del mundo y Colombia se suma ahí, hay una propuesta por combinar varias estrategias de prevención y se ha llamado prevención combinada. Ojo, el preservativo lo debemos seguir utilizando, pero aparecen en el escenario otras maneras y otras maneras a veces transversalizadas por la toma del medicamento. Y vamos a tener entre esas metodologías, dos, el tratamiento PREP y el tratamiento PEP. Que el PREP es el tratamiento profiláctico pre-exposición, o sea, antes de yo tener una exposición, yo me lo tomo, ¿cierto? O sea, antes de tener una relación sin preservativo, una relación sexual sin preservativo. O una relación donde puedo yo tener algún riesgo. Ojo, porque claro, yo puedo tener relaciones sexuales sin preservativos, y uno dice, es una relación riesgosa, pero puedo tener relaciones sexuales con preservativos que también pueden ser riesgosas. ¿Por qué? Porque a veces usamos el preservativo para la penetración, pero no para el sexo oral. Ok, o sea que todas son riesgosas en pocas palabras. En un sentido, todas las relaciones traen un riesgo, pero lo que me facilita el PREP es que ese riesgo sea o se acerque a casi nada, por no decir un número. O sea, para no decir que prácticamente vamos a estar 100% seguros, es 100% efectivo. Claro, en salud, eso nos lo va a explicar la doctora Ana Claudia, en salud nunca hay 100 ni 0. Pero sí hay unas acciones que me acercan más al 100% y otras que me alejan más del 100%. Si yo uso preservativo y me tomo el PREP, obviamente voy a estar doblemente protegido. Si tengo información, si tengo acceso a los preservativos, si tengo acceso al PREP por mi IPS, EPS o por, ahorita por ejemplo hay organizaciones sociales que están impulsando la toma del PREP, pues voy a estar mucho más protegido. Ese es el PREP. Y Joana, existe el PREP, que en la norma colombiana existe desde el 2007. Y es un medicamento que yo me tomo por 28 días cuando ya tuve o me vi en una relación de riesgo. PREP y PEP. Sí, tratamiento profiláctico pre-exposición y tratamiento profiláctico post-exposición, después de la exposición. ¿Cuánto hubiéramos prevenido de nuevas infecciones si la gente desde el 2007 hubiera conocido la información del PEP? Y yo tengo una relación, se me rompió el condón, se me olvidó ponérmelo, estaba en los tragos o no sé qué me pasó. Sí, y yo voy antes de 72 horas a mi servicio de urgencias para que me empiece en un protocolo de prevención. Que no solamente es tome pastillas, no, me tienen que hacer una prueba para saber que no tengo el VIH desde antes y me tomo 28 días ese medicamento. Y lo que hace el medicamento es que protege la célula y no deja que el virus haga enganche con la célula. Es como si fueran unos soldaditos que ya están preparados en el interior de tu cuerpo y cuando ven ese virus negativo lo atacan en el instante y no dejan que se coma una célula tuya. Sí, hay una posibilidad muy grande entonces de que yo no salga infectado con VIH si me tomo el PEP. El punto es que ahorita hay mucha desinformación de todo el mundo, de la sociedad civil que no sabe, que tiene esas facilidades, pero también del sistema de salud que aún apenas está descubriendo todo este tema del PEP y del PEP, pero pues en el mundo existe desde hace algunos años y por eso la invitada, tu invitada Ana Claudia, porque precisamente desde la consultoría que hace OPS están viendo cómo implementar eso, cómo territorializar eso, porque listo, ya sabemos y el mundo dice no hay vuelta atrás, ya tenemos dos medicamentos que previenen el VIH, pero venga, eso cómo lo vamos a hacer, eso cómo se territorializa, dónde lo venden, en los sex shop o en el éxito. O por las EPS, demás. Doctora, ¿cómo están tratando de llevar toda esa información a las personas que realmente lo quieran hacer? Porque también es tu decisión decir, yo me lo tomo, me cuido, me protejo o lo hago con total irresponsabilidad. Bueno, aquí es muy importante tener en cuenta que esta estrategia de prevención hace parte de un conjunto de estrategias que se toman de manera integrada, que es justamente lo que mencionaba Andrés al inicio y es la prevención combinada para el VIH, donde no solamente vamos a depender del medicamento, sino que es la conjugación de varias estrategias que van desde lo comportamental, lo conductual, también desde el uso del preservativo, el acompañamiento y esta intervención biomédica específica, que es también entonces un medicamento que nos puede ayudar a evitar esa infección antes o después de esa exposición riesgosa. Entonces, frente al tema de la prevención combinada, el país ha hecho unos esfuerzos grandísimos en los últimos años justamente para llevar toda esa información a la comunidad. Se han hecho proyectos muy importantes donde se integra la sociedad civil, el sector salud, el Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, también organizaciones derivadas de las organizaciones de la ONU, me disculpan, y de manera integrada se ha hecho entonces una serie de apropiación social del conocimiento para que la gente se empodere de esa información y pueda entonces acceder a estos servicios y también solicitarlos de manera explícita ante el sector salud. Específicamente ya dentro de toda la estrategia de prevención combinada, ahora con el tema de PrEP estamos haciendo unos esfuerzos para mirar cómo lo vamos a implementar a nivel de país. Ya sabemos que es una estrategia absolutamente efectiva, su eficacia, la eficacia del medicamento está más que demostrada. Aquí es importante de pronto hablar un poco de ello, lo mencionó al inicio Andrés, y es si bien es cierto que en ciencia no podemos tener una certeza del 100%, porque siempre habrá alguna probabilidad. ¿Todo puede fallar en cualquier momento? Sin embargo, sí tenemos las estrategias para poder medir cuál es la eficacia de esos medicamentos, y eso ya se ha demostrado en diferentes estudios internacionales. Por una transmisión a través de un contacto sexual, cuando se utiliza PrEP de manera adecuada, se puede disminuir en un 99% el riesgo de infección. Casi perfecta. Y cuando estamos hablando de aquellas personas que comparten agujas y que son usuarias de drogas intravenosas, por esta vía la eficacia de la PrEP llega hasta el 74%. Sigue siendo muy alta. Sigue siendo muy eficaz. Para ser tan directa como el contacto. Exactamente, porque si bien lo mencionábamos ahorita, que todas las relaciones sexuales y que siempre vamos a tener un riesgo, también es importante entender que los riesgos son distintos. Es diferente el riesgo que yo tengo de adquirir VIH u otra ITS a través de una relación penetrativa vaginal que a través de una relación penetrativa anal. O es diferente si yo soy una persona receptiva, es decir, si yo soy en ese acto sexual el que me penetran o la que me penetran, a si yo soy la persona que penetro. Entonces, todos los riesgos están cuantificados y son de manera distinta. También cabe aclarar, Doc, que este medicamento es netamente solo para el VIH, porque muchos de pronto cuando vean nuestro programa van a decir, ay, bueno, entonces yo fui de pronto en alguna u otra manera adquirí sífilis, gonorrhea y otras. O sea, para este tipo de infecciones no hay medicamentos como este. ¿Cierto que no? Es correcto. La terapia de profilaxis pre-exposición utiliza unos medicamentos que son los antirretrovirales. Estos medicamentos hacen parte de una gran amplitud de medicamentos que tenemos disponibles para tratar a las personas que ya viven con VIH. Pero en este caso, unos de esos medicamentos los utilizamos para prevenir. Como son antirretrovirales o son específicos para el VIH, pues entonces esos medicamentos no me van a proteger de una sífilis, de una gonorrhea y otros tipos de ITS. Sí, porque muchos se van a poder confundir y decir, bueno, yo me lo tomo y no me importa, entonces ya estoy libre de toda infección de transmisión sexual y claramente del VIH, pero de ahí para allá hay una cantidad alarmante. Así es, y eso responde a un enfoque con el que nos han vendido y hemos vivido, y es que casi que solamente nos tenemos que proteger del VIH. Obvio, el VIH es una de las infecciones de transmisión sexual que más impacto ha tenido en la cultura, pero ahorita, por ejemplo, vemos como la hepatitis, las hepatitis virales, las hepatitis B y C, que también se transmiten por medio de relaciones sexuales desprotegidas, va subiendo. Entonces, claro, tenemos una estrategia muy buena, muy efectiva para el VIH, pero no podemos bajar la guardia, por eso en el uso del preservativo y en información. Tenemos que seguir dando información. Vos decías ahorita una cosa muy importante y es, existe el PREP para el que quiera. O sea, esto no es una obligación, pero también existen otros métodos que yo, digamos, desde mi información voy a decir, a mí me sirve más este. Entonces, tenemos el PREP, tenemos el PREP, que es un tema de urgencia, no lo puede, digamos, habituar como hay, no uso preservativo, y voy corriendo a urgencias y tomo un medicamento por un mes, porque en un momento puede que ese medicamento ya no sea tan efectivo porque te lo estás tomando, lo estás parando, lo estás tomando, ¿cierto? Pero también tengo el autotest y es la posibilidad de yo ir a una farmacia, a una organización comunitaria, a una fundación como la nuestra, o a un hospital o a una universidad, digamos que tenga procesos en salud y conseguir su prueba de VIH y estar monitoreándose periódicamente de cómo está su estatus de VIH, si se ha infectado o no. Y si está infectado, correr a su servicio de salud para tomar medicamento y no infectar a los otros, porque precisamente hablamos de prevención combinada y es combinar esas estrategias. Para el que no tenga VIH, le funcionará el PREP y el PEP, pero para las personas que ya tienen VIH, tomarse el medicamento también es una manera de prevención y de prevención mundial, porque hoy sabemos y ya no hay nada más que decir, las personas que viven con VIH, se toman el medicamento y llegan a tener las cargas del VIH tan bajita que son indetectables, a los exámenes no transmiten la infección. O de hecho, de otra manera, otras personas no se van a infectar con ellas. Andrés, pero este espacio es para esto, para informar y transmitir todos estos detalles de este tipo de medicamentos, pero cómo se han portado los medios de comunicación para difundir esta información, o sea, si están dispuestos, lo digo más que todo como por las cadenas de televisión, que si esto es tan importante y debe ser nacional e internacional, ¿por qué no se le da como una difusión más notoria, más directa, para que realmente todo el mundo lo pueda ver y se pueda enterar? Doctor, ¿qué piensas? Creo que hay un panorama amplio para responder a ello y es porque creo que no se puede generalizar. Sin embargo, no solamente desde el punto de vista de los medios de comunicación, sino creo que en una posición como sociedad civil nos falta mucho empoderamiento de la información y a la ciencia también nos falta mucha capacidad para transmitir y empoderar a la sociedad con esa información. Culturalmente, también hay que tener en cuenta que en Colombia aún tenemos, infortunadamente, unos arraigos culturales que nos llevan a procesos de tabú, que tú lo mencionabas al inicio, que han ido como en contraposición de esas estrategias de prevención, ¿cierto? Entonces, todavía nos queda una gran tarea para trabajar, por ejemplo, en temas de diversidad sexual e identidad de género, donde todavía tenemos mucha resistencia en la sociedad para aceptar este tipo de cosas. Eso viene, entonces, de la mano con que también hay mucha resistencia y desinformación frente a este tema. Entonces, yo creo que desde los medios de comunicación y también desde otros actores sociales, se necesita todavía hacer un trabajo muy grande para apropiar estas informaciones y que pueda ser, entonces, llevada al ciudadano de AP. Pero que hoy estemos acá. Exacto, eso iba a decir. Y por lo menos Cultura TM se ha unido para poder transmitir esta información sin ningún tipo de tabú, como lo he hecho al principio. Igual agradecemos de que me han dado esa posibilidad como mujer transgénero de hacerlo con libertad y por eso traigo de todo para que hablemos... O sea, es que el lenguaje aquí se puede tratar como usted quiera, entonces, me encanta. Ya estamos a punto de finalizar, pero antes de hacerlo, quiero preguntarte, Andrés y doctora, o sea, este medicamento muchos yo he visto que lo han tomado también como un deporte, o sea, entonces, ya cada vez que va a tener... O sea, a mí me encanta tener relaciones sin preservativo, entonces, como ya tengo el medicamento, entonces, me lo tomo y lo hago por deporte, no me importa y estoy con el uno, con la otra y así. O sea, esto también es posible. O sea, así sí genera también una protección o también esa persona tiene un riesgo mucho más alto. Claro, si uno no se mete, digamos, como en la dinámica de que el PrEP es más allá que tomarse una pastilla, pues va a llegar un momento en que la tome tan mal que la pastilla no hace milagros y no va a ser efectiva. Yo tengo que sentarme, hacerme un análisis también, porque es como cuando una mujer quiere tener o no tener hijos, se sienta y piensa y dice, bueno, yo voy a usar preservativo o yo voy a tomar medicamentos para que no queden embarazos. ¿Cuál es mi método, el que yo quiero? Anticonceptivo, se convierte como en un método parecido. Sí, pero eso hablando, digamos, como haciendo un paralelo. Yo pienso que nosotros nos tenemos que sentar y decir cuál es el que mayor me funciona a mí. O sea, cuál es el que yo estoy dispuesto a seguir de una manera metódica y si me funciona. Porque hay personas que dicen, no, yo no tomo ese medicamento. ¿Para qué? Yo sigo, el condón me cuesta dos mil pesos, doscientos pesos. Yo sigo usando preservativo. Los de Profamilia son muy buenos. Pero más caros. Otra persona va a decir, yo definitivamente, pues preservativo sí, quizá, pero el PREP me funciona. ¿Dónde hago para que siempre tenga PREP? Tengo que ir a mi IPS o a mi EPS. Esa es la manera más fácil de acceder a ella, porque incluso yo he tenido amigos que me dicen, yo, de hecho hace programas por eso, porque varios me han pedido de que lo haga, de que hablemos de este tema. Pero entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es la ruta para acceder a él? Sí, ahorita, y digamos que por eso ahorita la doctora Ana Claudia está importante para el país, porque hace parte del equipo que se está pensando cómo hacerlo. Porque listo, el PREP es muy bonito, el PREP es muy bonito, pero venga, ¿cómo lo vamos a territorializar? A hoy, en Colombia hay organizaciones sociales, por ejemplo en Bogotá está Red Somos, en Medellín está la nuestra, que se llama Fundación Ancla, donde tú te acercas, te dan información y te acompañan. Pero la idea es que el país nos pueda proponer una cosa, una metodología más gruesa, más gruesa y más fácil, que diga, sí, organizaciones de base comunitaria, sí, pero venga, si yo tengo una IPS, si yo tengo una EPS, pago una EPS, o estoy en el régimen subsidiado, ¿cómo hago? Porque esto hace parte de la responsabilidad de la EPS. La EPS, tu EPS tiene que hacer estrategias y metodologías y campañas para la prevención, que no solamente que lo hablamos la otra vez, es la telenovela en la sala de espera, no, ¿cuál va a ser esa estrategia para que yo, que tengo una EPS, contributiva y subsidiada, pueda acceder? Entonces estamos en toda la elaboración realmente. Entonces por ahora solo se puede acceder a través de organizaciones sociales, y algunas EPS. Y algunas, pero ¿cuáles? Sura, por ejemplo, ya tiene y está montando su programa de prevención con minada y ofrece el PEP. O sea, si yo estoy afiliada a Sura y quiero este medicamento, ¿puedo pedirlo por una cita médico general? Sí, así es. ¿Cita médico general? Digo que tuve mi relación de riesgosas, de un observativo. O no, yo quiero iniciar un tratamiento que me dé más seguridad a mí para disfrutar mi sexualidad de manera tranquila. O sea, que esto puede ser un tratamiento constante. De hecho, es constante. O sea, así supongamos que uno sea sexualmente activo, pues bueno, casi todos somos sexualmente activos, pero quiero decir, si tú tienes una pareja estable y no siempre estás como con tantas personas al mismo tiempo. No, pues la idea es priorizar las personas que estén más expuestas. Si tú no estás expuesto, ¿para qué entrar a una metodología que va a ser insuficiente? También hay que ver el costo-beneficio. Y el riesgo-beneficio. Y el riesgo-beneficio. Ahí es importante anotar algo, gracias Andrés, y es que quiero hacer varias claridades en esta charla que hemos tenido tan interesante. La primera es, si bien es cierto que es una estrategia abierta a la generalidad de las personas, sí se tiene establecido que la PREP se va a priorizar y eso viene desde recomendaciones internacionales a las personas que realmente están en un riesgo sustancial de adquirir VIH. Es decir, para PREP no es elegible cualquier persona que tenga vida sexual activa. No, es una persona que tenga vida sexual activa y que por sus condiciones particulares tiene un riesgo mucho mayor de estar adquiriendo este virus. Ese es el tipo de personas elegibles. Cuando se accede por EPS o con los mecanismos que estamos planteando de país que van a quedar claros a futuro, se va a hacer una evaluación de ese riesgo y es esa evaluación la que me permite identificar si yo soy elegible para PREP y que mi médico también me verifique esa elegibilidad. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa que quería aclarar para que los oyentes de pronto no malinterpreten lo que hablamos ahorita y es el ejemplo que estaba haciendo Andrés frente a los anticonceptivos era simplemente un paralelo de cómo tomar decisiones de vida, pero no se confundan porque nos ha pasado con algunas personas que creen que PREP no solamente previene VIH sino que previene otras ITS y previene embarazo. Eso es incorrecto. PREP solamente previene VIH. No es anticonceptivo. Ok, perfecto. Ni como un anticonceptivo, no. Realmente es qué método me funciona más a mí. ¿Cierto? Perfecto. Y la última cosa que pena ayudar antes de irnos es que cuando hablamos del costo-beneficio o más bien el riesgo-beneficio es también mirar que, por ejemplo, el preservativo es un excelente modo o método tanto de planificación familiar como también de prevención de ITS y también con 99, 98% de efectividad igual que la PREP. Entonces, ¿qué consecuencias me puede traer también tener un consumo de medicamento y qué consecuencias me trae también un preservativo? Entonces, ahí es donde Andrés decía cada cual debe valorar en su individualidad cuál es el mejor método. Listo, Ana Claudia. Andrés, muchas gracias por compartirnos esta información. Vuelvo y lo repito, Cultura TM está abierto a todo este tipo de temas para lograr informar y educar a toda la ciudadanía y el país sobre temas que todavía los medios de comunicación no están muy prestos a informar, pero pues nada, aquí Telemedellín abrió la puerta y espero que ustedes se puedan seguir conectando con nosotros para un nuevo programa del amor y otros temores. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. 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 Gracias.